Usted empieza, por favor, empiece, por favor, señor Maradona, con su declaración. No, pero no es normal que yo haga una conferencia de prensa con un jugador al lado. No, yo espero, yo espero. Háganle, háganle. Maradona, por favor, quédense aquí. No, quiero aclararle que no sabía que era jugador, la verdad. ¿Quién es el que se ha hecho un jugador? No. Generalmente, estas conferencias de prensa son técnicos, yo lo malo a veces es el rote. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.